Escuchas la radio católica de Tachira, radio natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. La familia es un don precioso que forma parte del plan de Dios, para que todas las personas puedan nacer y desarrollarse en comunidad de amor. Radio Natividad presenta Tertulia en Familia, los viernes de 9 a 10 de la mañana con el padre José Luis Alonso. El divino niño, Dios hecho hombre en la Virgen María, quiere, desea, que este día sea un día lleno de amor, de alegría, de cielo, dichosos nosotros, si lo vivimos como Jesús quiere que lo vivamos. Vamos a escuchar la palabra de Dios con un corazón esponja, un corazón abierto de par en par, convencidos de que conociendo la palabra es como nos llenamos el corazón de Dios, de amor, de alegría, de fuerza, de esperanza. Había en la región, unos pastores, acampados al aire libre, guardando sus rebaños. Se les presentó un ángel del Señor y la gloria de Dios les envolvió con su luz. Ellos se llenaron de miedo. El ángel les dice, no tengan miedo, pues les anuncio una gran alegría para todo el pueblo. En la ciudad de David les ha nacido el Salvador, el Mesías, el Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que amor tan grande, tan increíble, tan sorprendente, que Papa Dios manifiesta a todos. Pero solo los sencillos, los pequeños, los marginados, los que nadie valora. Él los ama con todo su amor. En Belén había doctores que conocían muy bien la palabra de Dios. Había sacerdotes, había personas que se gloriaban de ser muy devotas, comerciantes. Había hombres ricos, familias que estaban muy tranquilas, pero estaban al margen. Qué misterio tan grande. Y los pastores, que eran personas socialmente despreciadas, consideradas ignorantes, tracaleras, mentirosas, gente en las que no se podía confiar y que tenían muy mala fama, fueron los primeritos que recibieron la buena noticia, la mejor noticia. Que Dios venía al mundo para traernos la vida divina, el amor con mayúscula, la alegría, la salvación. Dios se fijó, no en que ellos eran buenos o que estaban alabando a Dios mientras cuidaban las ovejas. Dios es gratuito. Dios no se fija en nuestros méritos, que no tenemos. Dios se fija en que Él es amor desbordante y sus preferidos son los sencillos, los pequeños, los humildes, los marginados. Y esa ha de ser nuestra aspiración, nuestra petición al Espíritu Santo. Que nos sintamos pequeños, esa es nuestra estatura. No pensemos que cuando nos reconocemos pequeños, pues nos estamos degradando o nos estamos quitando categoría. No, no, no. Estamos diciendo, esa es nuestra estatura. La normal, la natural, la que atrae la mirada complacida de Papá Dios. Hemos de pensar, la humildad es la verdad. Esa ha de ser nuestra actitud, que la mimamos, la cuidamos, la promovemos siempre con y desde el Espíritu Santo. Es triste que una inmensa mayoría de seres humanos no solamente no se conocen, no se valoran, no se aman, sino que están muy tranquilos creyéndose que son gente importante, gente admirable, gente que merece que les coloquemos una alfombra para que ellos se sientan a gusto. Y es que no son humildes, y como no son humildes, pues se cierran a Dios que les quiere ofrecer el amor con mayúscula, la felicidad, la salvación. Todos nosotros hemos de identificarnos con esos pastores, gente que cuida sus rebaños, que cuida lo nuestro, lo propio, el trabajo que puede ser, las ollas, los coletos, las escobas, la ropa que tenemos que cuidar y planchar, o la herramienta de trabajo de cada día. Porque viene el ángel del Señor cada día y nos dice, no tengan miedo. Esto, que puede parecer una cosa más que archisabida, es lo que prevalece en la inmensa mayoría de los seres humanos. Tienen miedo a un cohete nuclear, a una guerra que termine con la humanidad, a una enfermedad tipo COVID que lleve a la gente al otro mundo. El ángel de Dios viene cada día a nosotros haciéndonos una petición. No tengan miedo. No nos dice el ángel de Dios, no sientan miedo, porque eso es una reacción normal. Natural, natural, manifestación de que somos gente sana, normal, humana. Dios nos quiere ver fuertes, seguros y felices y libres, pero apoyados en su amor. Y cuál es la noticia que nos da el ángel, que en Belén ha nacido el Mesías, Dios que viene a vivir con nosotros. Belén es una palabra que significa casa de pan, pero alguien dice que más que casa de pan es la fuente de las lágrimas. Dios, San José y la Virgen María, se pasaron toda la noche emocionados, llorando así, pero a torrentes, pero de emoción, de alabanza, de agradecimiento, de felicidad. Dios viene para hacernos cada día más imagen y semejanza de él. No viene para hacernos ricos en billetes o monedas, morocotas. Viene para que nosotros vivamos llenos de Dios. Y si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Y si nos faltara Dios, aunque tengamos todos los tesoros del mundo habidos y por haber, no tenemos nada. Nosotros hemos de aprender de los pastores, primero a ser humildes, a ser conscientes de nuestra talla verdadera. No nos tenemos que hacer gigantes o hacernos seres despreciables que nos humillamos y nos despreciamos. Tenemos que decir, soy una criatura, imagen y semejanza de Dios, con una capacidad tan increíblemente admirable, que es una capacidad de Dios. Y Dios viene para llenarme. Dios viene para que yo me sienta la persona más feliz del mundo. Cuando somos sencillos, cuando somos humildes, cuando somos personas receptivas, lo vivimos, lo disfrutamos, lo agradecemos y lo compartimos. Papá Dios nos ama con todo su amor y nos dice lo que tiene que conquistar y enamorar cada día más nuestro corazón. Hasta tal punto ama, Papa Dios, a cada ser humano que nos entrega su Hijo muy amado Jesucristo, para que si queremos, si lo aceptamos, ese regalazo, tengamos vida para siempre. Vida sin fin. Cuando el Espíritu Santo nos ilumina con su luz divina y nos hace comprender que la vida cristiana católica no es hacer cosas por Dios, sino dejar a Dios que haga maravillas en cada uno de nosotros, nuestra vida ha dado un giro de 180 grados. Y esto es lo que nos descubre el universo de cualidades que Papa Dios ha depositado dentro de cada uno de nosotros. Nosotros nos sentimos tan felices que nos dedicamos a disfrutar, a profundizar, a personalizar, a agradecer, a alabar a Dios por ese regalo que cuanto más lo valoramos, más nos llena. Este aspecto es supremamente imprescindible porque, aunque parezca que estamos diciendo que la mano cerrada se llama puño, pero muchos hombres y mujeres por ignorancia, porque no están evangelizados mínimamente, piensan que tienen que hacer esto y lo otro, que tienen que cumplir esto y lo otro, que tienen que evitar esto y lo otro, y dicen esto. Es una broma que realmente no tiene ni pies ni cabeza, es algo absurdo. Pero cuando el Espíritu Santo nos hace comprender que lo que importa para ser cristiano católico es abrirnos y recibir ese regalazo, el más grande, el más increíblemente maravilloso, fascinante, que es recibir, que es recibir, dejarnos amar, llenar por Dios, es como decimos todos sorprendidos, emocionados y rebosantes de alegría y de alabanza, somos los seres más privilegiados y afortunados del mundo entero. Si nosotros vivimos ese anuncio que nos da el ángel de Dios, de que vayamos a Belén, y yendo a Belén, vamos a encontrarnos con un niño que nos mira con infinito cariño y emoción y ternura y nos dice, tómame, recíbeme, ríndete a mi amor, tómame en tus brazos, déjame entrar en tu corazón, quiero ser tu felicidad ahora y por toda la eternidad. ¿Cabe mayor felicidad? Cuando uno entra de verdad a Belén, ya no le gusta salir, ya no quiere salir, es que no puede salir, porque está conquistado, enamorado, fascinado por un Dios que se hace pequeño para hacernos a nosotros grandes. Un Dios que, siendo la riqueza que no necesita de nada ni de nadie, quiere hacernos a nosotros cada día más ricos, no en plata, porque eso se va a acabar un día, la tendremos que dejar aquí abajo. Nos quiere dar la riqueza que nos va a durar por toda la eternidad. Y este Dios que era eterno se hace temporal para que nosotros seamos eternos con Él. Todos los santos se han quedado tan impresionados, tan impactados, tan emocionados por el niño Dios que hayan encontrado el tesoro de los tesoros y han gozado a pesar de que han sido perseguidos, caluniados, encarcelados, rechazados, tachados de locos, ellos estaban con el corazón lleno de gozo, pero de una alegría con mayúscula. Cuando vivimos la Navidad con y desde Jesús nosotros hemos encontrado la felicidad verdadera, la felicidad que nada ni nadie nos la puede quitar. Y los pastores que hicieron se marcharon a toda prisa para ver lo que el ángel les había anunciado. También nosotros para dejarnos atraer por ese Dios que es todo amor, todo ternura, hemos de correr, no se comprende una vida cristiana católica lenta, cansina, molesta, de mala cara. No, es una carrera, porque nos atrae el amor, nos atrae la felicidad, nos atrae la vida que dura para siempre. Y encontramos con el niño Jesús a dos seres que tienen que formar parte siempre de nuestro corazón. La Virgen María como madre de Dios y madre nuestra y San José que estaba completamente volcado en ese niño que era hijo de su corazón, hijo de su amor, hijo de su fe. Cuando vivimos con buena compañía, con la mejor compañía, que es la Virgen María y San José, pues nosotros decimos que suavidad, que felicidad es vivir, valorar, disfrutar, profundizar, agradecer, compartir la vida cristiana católica. Dios hecho niño ha de ser siempre nuestro camino para llegar a Dios. Los soberbios, los soberbios, los prepotentes, los que se creen que son alguien y no necesitan de nadie ni de nada, cuando oyen que la humanidad sacratísima de Jesús es el camino sencillo, seguro, directo, para llegar al corazón de Dios, se ríen y dicen yo no como cuentos, eso es una fantasía infantil, pero los santos nos aseguran la humanidad sacratísima de Jesús es la manera para agradar a Dios, es el camino para tener una experiencia personal, profunda, embriagadora de Dios y es la fuente de grandes beneficios en el cuerpo y en el alma. Todos nosotros hemos de poner alma, corazón y vida en el Dios hecho niño. No estemos buscando por allá, por las nubes o por los astros, al Dios que busca nuestro corazón. Busquémoslo en la humanidad sacratísima de Jesús. ¿Quién nos va a enseñar a vivir esta aventura increíblemente fascinante, gratificante? La Virgen María, ella es la especialista en enseñarnos a descubrir a Dios en su humanidad, en la humanidad, que ella le facilitó. Así que hermanos, tengamos esa claridad, esa verdad fundamental. Dios eterno, Dios creador, Dios salvador, es también verdadero hombre de la siempre Virgen María. Y como no podemos llegar directamente al Dios eterno, al Dios creador, empezamos por abajito, por la humildad de Dios. Como Dios se ha hecho hombre, por ahí nosotros vamos, pero como cohetes, al corazón de Dios. Esto está garantizado, confirmado, demostrado por más de dos mil años en la experiencia de los santos. Vamos a escuchar la canción de San José para que él, que fue también el que más vivió ese misterio de amor, nos ayude a vivirlo, a disfrutarlo, a agradecerlo y a compartirlo cada día más. San José es el hombre sencillo que vivió la Navidad con todo su ser, con toda su alma, con todo su corazón. Nosotros hemos de tener siempre a San José como nuestro santo preferido, porque él no hizo ningún milagro. Él vivió como cualquier esposo, cualquier papá nuestro, cualquier varón que nosotros podamos admirar. Pero él se centró con todo su ser varonil, con toda su fe, con todo su amor, con todas sus cualidades, en Jesús, Dios hecho niño. Y por eso no se separó nunca de la Virgen María, sino que estaba pendiente de ella. Y cuando dio a luz con qué dedicación, con qué entusiasmo, con qué alegría, estaba pendiente del niño Dios. Y quería acompañar a la Virgen María porque estaba convencido de que la Virgen María había concebido en su seno purísimo al Dios hecho hombre, por amor en su seno purísimo, pero por la fe en su corazón. Y esta era la sintonía de San José, identificarse con la Virgen María por la fe. Y con qué emoción, con qué amor, con qué agradecimiento y entusiasmo, tomaba al niño Jesús en sus brazos y lo llevaba a su pecho y lo apurruñaba y lo estrechaba contra su corazón. Y ahí se quedaba tan extasiado, tan impresionado, tan emocionado, que realmente no sabía si estaba en el cielo o estaba sumergido en Dios. Y nosotros también podemos tener esa misma experiencia, como abriendo nuestro corazón para que Jesús sea la vida de nuestra vida. No podemos estar haciendo imaginaciones raras o extrañas, hemos de ser sencillos. Dios nos dice, tómame en tus brazos, llévame a tu corazón. Yo quiero ser tu Dios, tu cielo, tu amor, tu felicidad, tu grandeza. Quiero ser todo para ti. Esto fue lo que vivió San José. San José estaba totalmente centrado en Jesús, en el Hijo de su fe, de su amor, de su dedicación total, continua, sincera. Nosotros sabemos muy bien ese dicho popular, dime con quién andas y te diré quién eres. San Agustín dice que los semejantes se atraen, pues nosotros hemos de arrimarnos a San José. Todos los días, con esa alegría de que nos contagiemos de su fe, de su amor, de su entusiasmo, de su obediencia a Dios. Y San José, encantadísimo de la vida. Ningún santo, ningún santo, ningún santo, nos puede ayudar tan profunda y sinceramente a vivir centrados en Jesús como San José. Él vivió por, para, con y desde Jesús. Y el amor de Jesús era su felicidad. Él no sabía, no podía perder de vista a Jesús, porque lo reconocía como Dios, como verdadero hombre, como el Salvador de todos los seres humanos. Y él, pues sabía muy bien que Dios le había distinguido con una gracia especialísima de que iba a ser no solamente el primer hombre en recibir a Jesús en su corazón, en su vida, sino que iba a ser el que iba a forjar y modelar la personalidad humana de ese niño y de ese joven. Todos nosotros, cada día, hemos de ponernos con toda sencillez, con toda humildad, con todo el corazón, bajo la sombra paternal, amorosa, solícita de San José. Y estar muy conscientes de que San José nos comprende perfectamente porque ha vivido nuestras angustias, nuestros sufrimientos, nuestras tribulaciones, nuestras dudas, nuestras amarguras que, de cuando en vez y de vez en cuando, nos vienen como pruebas para que nosotros crezcamos en la confianza, en la comunión con Jesús. Nadie comprende mejor a uno que ha pasado sufrimientos grandes como el que los ha vivido primeramente en su propia persona. San José quiere ayudarnos, quiere favorecernos, quiere que nosotros tengamos el cielo cada día en nuestro corazón, en nuestra vida, a pesar de tantas dificultades y situaciones duras, como le pasó a él. Pero hemos de vivir convencidos. Si vivimos centrados en Jesús, con un cariño filial a la Virgen María, nosotros vamos a decir, yo estoy lleno de felicidad de Dios, a pesar de que tengo situaciones que me preocupan, que me inquietan, que me quieren quitar la paz y la salud, pero como tengo por dentro lo más fuerte, lo más poderoso, lo único que llena el corazón humano, nada ni nadie puede impedir que yo anticipe el cielo a cuantas más personas pueda y me lo anticipe yo, anticipándoselo a otros. San José, no lo podemos nunca olvidar, está siempre dispuesto a ayudarnos, a favorecernos, a bendecirnos, a echarnos una mano poderosa en todas nuestras necesidades personales, matrimoniales, familiares, laborales o espirituales. Hemos de fomentar esa devoción. Es verdad que hay muchos santos que nos atraen, que nos alegran, que nos animan, pero ninguno, ninguno lo puede hacer como lo hace San José. Porque San José resume en su persona lo que podemos ser cada uno de nosotros, vivir cada día más centrados en Jesús con un cariño filial, entrañable, gozoso, continuo, contagioso a la Virgen María. A nuestros niños hemos de aficionarles a que acudan a San José, convencidos de que el que acude a San José siempre sale bendecido y favorecido. Esta es una experiencia que tiene unos testimonios tan contundentes, tan elocuentes, tan continuos, que ha sido durante más de dos mil años. Así que no creamos que estamos queriendo descubrir algo nuevo. No, esto es tan antiguo como nuestra fe católica. Pocas veces vemos a San José en los evangelios, pero las veces que lo vemos, lo vemos como un hombre de fe profunda, una fe viva, una fe admirable, una fe contra viento y marea. Y podemos nosotros, pues, ir por ese camino de la fe. No es un camino de rosas. Jesús no nos dice, mire, si ustedes viven conmigo, yo les voy a quitar dificultades y sufrimientos. No, no, no. Como lo dice la palabra de Dios, si nos decidimos a seguir a Jesús, tendremos que enfrentar tribulaciones y dificultades, como San José. Pero el Espíritu Santo está siempre dentro de nosotros y nos fortalece, nos consuela, nos anima y vemos el poder de Dios con esa alegría de cada día. Todos nosotros hemos de acudir a San José, vivir siempre bajo su sombra amorosa, paternal, sabiendo que San José nos va a enseñar y facilitar la sabiduría, sabiduría con mayúscula, la única que llena todas las aspiraciones de nuestro corazón humano. Y esa sabiduría es una persona que Él la hizo suya. Jesús, el Dios hecho hombre. Y para que nosotros tengamos siempre todo como Dios quiere, nos dice, yo amé a la Virgen María con todo mi corazón. Yo me sentía el hombre más afortunado y feliz del universo por tener una mujer tan santísima que siempre me apoyaba, me animaba y yo me sentía tan enamorado de ella que yo quiero que todos y cada uno de ustedes pues tengan ese cariño filial, entrañable, verdadero, no una emocióncilla por ahí que se reduce a poner unas velitas o unas flores. No, no, no. Algo profundo, algo vital, algo que nos facilite la comunión con Jesús. Todos los santos y sobre todo los de los últimos tiempos y no podemos olvidar a los papas como han hablado, como han inculcado la devoción a San José. Todos y cada uno de nosotros hemos de ser agradecidos. San José como se volcó en la formación humana del niño o del joven Jesús. Y hoy dicen los especialistas que las parábolas que Jesús propuso a la gente son una resonancia de lo que Jesús aprendió de San José. Y San José cuidó y educó y mimó y se volcó sobre el niño Jesús y nos dice, yo pensé que cada uno de ustedes, aunque no los conocía, pero Dios me lo hacía comprender de alguna manera, tendrían que beneficiarse de este Dios hecho hombre verdadero, un hombre completo, un hombre tan tierno como firme en sus decisiones, un hombre que estuvo modelado, estuvo educado, estuvo formado en la escuela de San José. Y lo que hizo San José en el niño o en el joven Jesús, lo quiere hacer en usted que está escuchando, en mí que lo estoy diciendo. Y por eso hemos de ser muy decididos, muy entusiastas y decirle a San José, San José yo quiero caminar con Jesús, con la Virgen María, pero bajo tu protección paternal. vamos a escuchar una canción a la Virgen María para que, pues, esta mujer que es la madre de Dios, nuestra madre, cada día nos tome de la mano y nos lleve a Jesús. Virgen María de Jerusalén, la más bella de Israel. Vamos a escuchar el mensaje que nos da nuestro hermano y amigo, el Padre Martín. Alegría navideña, alegría verdadera. El mensaje de Navidad no puede ser otro que este. Alegría, alegría profunda, alegría verdadera. Alegría, alegría para los niños que acaban de nacer, para los ancianos que en estos días se preguntarán si llegarán a la Navidad del año que viene. Alegría para los que tienen esperanza y para los que están ya desanimados y defraudados por todos y por todo. Alegría para los abandonados, para las monjas contemplativas, para las monjas que en estas noches bailarán como si se hubieran vuelto repentinamente locas. Alegría para las madres de familia que en estos días estarán más cansadas de lo habitual. Y para esos hombres que a lo mejor en estos días se olvidan y dejan de lado el tema de ganar dinero y descubren y experimentan que hay otras cosas mejores y más valiosas. Alegría, alegría para todos. Alegría porque Dios se ha vuelto loco y ha querido venir a vivir con nosotros, a compartir nuestras alegrías para multiplicarlas y nuestras dificultades para dividirlas y llevarlas con nosotros. Alegría porque el niño Dios en Navidad trae alegría desbordante para todos. Con frecuencia oigo a algunos amigos que me dicen que a ellos no les gusta la Navidad, que la Navidad les pone tristes. Y mirada esta realidad asombrosa para nosotros los cristianos con simples ojos humanos. Lo entiendo un poquito. Pero la Navidad es tiempo del amor desbordante de Dios, de la ternura, de la bondad, de la generosidad, de la familia. Y desgraciadamente, todos los que tenemos una cierta edad vemos como en estos días sube a los recuerdos la imagen de los seres queridos que ya se regresaron a Dios. Uno recuerda las Navidades que pasó con sus padres, sus hermanos, y parece que dolieron más esos huecos que hay en la mesa familiar. Sin embargo, creo convencido que mirando la Navidad con ojos cristianos son infinitamente más las razones para la alegría que esos rastros de tristeza que se nos quieren introducir por las rendijas del corazón. Por de pronto, y esto es lo importante, en Navidad hemos de descubrir más que en el resto del año que Dios nos ama con todo su amor, que nos ama con locura, que nos ama para siempre, que nos ama de verdad, como sólo Dios sabe y puede amarnos. Y nada ni nadie podrá impedir jamás que Dios nos ama con locura a cada uno. La verdad es que para descubrir ese amor personal de Dios hacia cada uno de nosotros, en cualquier fecha del año, basta con tener los ojos limpios y el corazón abierto de par en par. Pero también es verdad que en Navidad el amor de Dios se vuelve tan desbordante que haría muchísima falta, muchísima ceguera para no descubrir ese amor. Y es que en Navidad Dios deja la inmensidad de su gloria divina y se hace un bebé que está feliz de estar con nosotros. Se ha dicho que los seres humanos podemos admirar y valorar las cosas grandes, pero que amarlas, amarlas, lo que se dice de verdad, solo podemos amar aquello que podemos abrazar. Por eso, al Dios de los cielos podemos adorarle. Al pequeño Dios de Belén nos es fácil amarle porque nos muestra lo mejor que Dios tiene, su humildad, su pequeñez, su capacidad de hacerse pequeño para conquistarnos a todos los pequeños. Este sí que es un motivo de alegría, un Dios cercano, un Dios que lo podemos abrazar, un Dios que los hombres nunca hubiéramos podido imaginar si Él mismo no nos lo hubiera revelado y descubierto. Y si en Navidad descubrimos, experimentamos, disfrutamos que Dios nos ama con todo su amor y que podemos abrazarle y estrecharle contra nuestro corazón, podemos descubrir cómo podemos amarnos los unos a los otros porque en cada ser humano aunque nos muestre su rostro triste y despreciable como es el pecado o el vicio, más allá de esa triste apariencia encontramos a Jesús que nos dice yo quiero que me vuelvas un poquito de ese amor que yo te doy. Lo mejor de la Navidad es que en estos días nos volvemos todos un poco niños y se nos limpian los ojos durante el resto del año triste es decirlo solemos mirar con los ojos cubiertos por las telarañas de nuestro egoísmo. nuestro prójimo se vuelve como un competidor que se nos cruza y nos quiere quitar o disminuir la grandeza y vemos en cada persona no al hermano sino al adversario al enemigo a alguien que nos puede perjudicar o quitar la alegría pero ¿quién es capaz de odiar en Navidad? habría que tener el corazón muy corrompido para cometer esa locura la Navidad nos quita nuestras máscaras nuestra soberbia soberbia y por lo tanto nos acerca a los demás y qué mayor alegría que descubrir a Jesús en cada ser humano por eso déjenme que les pida que en estos días no nos refugiemos en la nostalgia no miremos hacia atrás contemplemos el presente la presencia de Jesús que nos mira con ternura con emoción y que quiere que lo tomemos en nuestros brazos y sobre todo en nuestro corazón y descubramos que a nuestro lado siempre hay gente que nos ama y que está esperando que les demos amor dichosos nosotros que valoramos este cariño increíble fascinante espectacular de Dios que cuanto más lo meditamos lo personalizamos lo profundizamos lo disfrutamos y agradecemos o compartimos tanto más nos llena de alegría de agradecimiento de cielo y como estamos ya a punto de cerrar un año más de nuestra vida pues el divino niño nos pide que facilitemos la alegría que él nos da en nuestra familia que terminemos el año abrazándonos encariñándonos regalándonos sonriéndonos perdonándonos como hace Jesús con cada uno de nosotros no podemos decir que valoramos la Navidad si nos ven con cara de funeral de amargura de malestar de rabia no tenemos que lucir que la Navidad ha penetrado de verdad en lo más profundo de nuestra personalidad y como lo demostramos pues facilitando la alegría de cuantos más podamos sobre todo la familia que nos cuesta sonreír poner buena cara elogiar abrazar dar un beso hacer sentir importantes a los demás porque es la manera como se lo hacemos a Jesús por eso yo quiero y perdónenme la confianza que quiero demostrar en cada uno de ustedes que vivan este fin de año con la paz de Jesús con su felicidad con una alegría suave no no tanto por el ruido de las minitecas o de cosas artificiales no tiene que brotar de nuestro corazón sencillo y humilde porque si hemos vivido la Navidad tenemos que vivirlo de verdad así que hermanos cuenten con mi oración y que sigamos fervorosos animándonos mutuamente convencidos de que este año 2024 va a ser un año de bendiciones si lo pensamos lo vamos a comprobar si tuviéramos la actitud mental negativa pues todo nos va a parecer difícil duro conflictivo no Jesús dice si yo estoy con ustedes que encontrar ustedes a todos un feliz año que se acaba y sobre todo un increíble y bendecido año nuevo para todos y cada uno de ustedes con Jesús con la Virgen María y San José y damos gracias por su amable atención pero sobre todo no podemos olvidarnos de nuestros amigos que calladito calladito están ahí atentos a los controles para que nosotros nos aprovechemos de este magnífico medio del Señor así que a nuestros amigos Abraham Pereira y a su amada esposa Raquel tenemos que agradecerles este servicio que nos hacen muchas gracias y que el Señor sea la fuente de nuestras bendiciones hoy y todos los días de nuestra vida alegre la mañana que nos habla de ti alegre la mañana de nuestra